En el libro de Santiago capítulo 2 versículo 22 dice que puedes ver que en el caso de Abraham Su fe se demostró con hechos y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe La Biblia dice que Abraham hizo lo que creía porque los hechos son acciones o obras de fe Abraham hizo algo con lo que creía 40 días de fe es para hacer algo que creemos Uno de los problemas es que cuando la gente viene a la iglesia escucha fe pero si no la usa su fe es muerta Porque la fe sin obras es muerta entonces 40 días de fe la diferencia de cualquier otra temporada en tu vida Es que venís a la iglesia escuchar fe pero la fe que escuchas te la meten un reto para que tú la pongas a aplicar O tú la acciones entonces cuando tú ejerces la fe empiezas a ver la fe Repito la fe por donde viene la fe por donde viene pero como se muestra por el que Por lo ver entonces la gente tiene que ver tu fe por donde entra tu fe por los oídos pero como se ve tu fe Por tus acciones 40 días de fe son 40 días de acciones donde la gente va a ver la fe Escucha acá cuando Jesús resucita cuando Jesús resucita la gente le dice a sus discípulos no me toquen Porque no he subido al Padre y estoy en un cuerpo glorificado Aquí le dijo que no lo tocaran a los que creían pero va donde frente a Tomás que no creía y que le dijo Tócame Porque él quería que el que no creía lo tocara para que para que creyera Nuestras acciones de fe las acciones de fe la van a ser quienes los que creen Pero a quienes vamos a convencer a los que no creen en estos 40 días de fe mucha gente va a creer No por lo que tú dices sino por lo que ven que tú vas a estar haciendo Esa llamada telefónica que hizo esa persona le cambió la vida a su hermano eso que fe fe Entonces durante esos 40 días de fe vas a tener acciones donde vas a poder usar la fe que tú tienes Todos en este auditorio tenemos fe porque la Biblia dice que Dios a cada uno le dio una medida de que de fe Pero no todos en este auditorio usan la fe que tienen 40 días de fe la fe corporativa todos usando la fe que tenemos Ahora no sólo estamos nosotros sino cientos de iglesia en toda Latinoamérica usando la fe Orando por enfermos evangelizando y hablándole a familiares haciendo una carne asada Invitando a su gente a la casa dicen que estamos celebrando no yo quería sólo contarles que les amo Quiero decirles y vas a usar tu fe vas a invitar a alguien al cine vas a decirle a tu compañero Mira siempre te veo con dolor de cabeza yo quiero orar por ti Es que tú vas a usar la fe que tienes y al usar la fe que tienes vas a ver la fe en acción Y vas a ver los resultados de tu fe tú eres amigo de Dios cuando le crees 40 días de fe es para que te hagas amigo de Dios creyéndole como nunca le has creído No sólo que seas hijo sino que le creas haciendo algo ahora escucha tú y yo debemos de ser amigos de todos Pero no todos pueden ser nuestros amigos Jesús era amigo de prostitutas, amigo de publicanos, amigo de pecadores, amigo de todos Pero a quienes llamó amigos, quienes eran los amigos de Jesús los que creían en Él Tú tienes que ser amigo de todos porque porque todos necesitan lo que tú tienes Pero no todos pueden ser tus amigos Nosotros tenemos que aprender a que los amigos que tenemos en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en nuestra misma familia Necesitan de nuestra fe y por eso tenemos que enseñárselas No sólo hablarles de religión o de una biblia Tienen que ver nuestra fe emprendiendo algo, tienen que ver nuestra fe estudiando Tienen que ver nuestra fe sirviéndole a Dios, tienen que ver nuestra fe haciendo algo Para que ellos también quieran creer como nosotros creemos Pero para que nosotros usemos nuestra fe tenemos que creerle al Señor para ser sus amigos Por eso en el verso 15 Él dice ya no los llamo esclavos porque el amo Ojo no confía sus asuntos a los esclavos Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado, o sea les he confiado todo lo que mi padre me dijo Dios quiere que en estos 40 días de fe seamos sus amigos para podernos confiar cosas grandes Ayúdeme, ayúdeme Un secreto, usted a quien se lo confía A un amigo Un problema que usted necesita que le resuelvan a quien usted le pide ayuda A quien, a un amigo Porque en los cosas grandes solo se le cuentan a quienes, a los amigos Escucha esto y no se te olvide lo que voy a decir Jamás esperes que Dios te diga algo bueno si no tiene la fe para escucharlo Dios no tiene nada bueno que decirte si tú no tienes la fe para escucharlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!